Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El hongo cándida y la anemia. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero explicarte hoy algo que descubrí que es una relación estrecha, estrechísima, entre el hongo cándida, la infección con el hongo cándida y la condición llamada anemia, anemia de la sangre. Primero te enseño cómo es la hemoglobina que es la proteína que en la sangre lleva el oxígeno. La sangre de nosotros pues es color roja y es color roja porque tiene una hemoglobina que es una proteína. La hemoglobina es una proteína que se ve algo así, así como entrelazada y cuando está dentro del glóbulo de sangre pues sujeta 4 partículas de hierro, o sea que cada entrelazado de proteína de hemoglobina sujeta 4 partículas de hierro y cada partícula de hierro sujeta a su vez 2 moléculas de oxígeno. Quiere eso decir que para que entre el oxígeno dentro de la célula necesita que esté el hierro ahí y ese hierro va a estar dentro de la hemoglobina. La hemoglobina es color roja, es una proteína color roja que es lo que hace que su sangre sea roja, no podría haber oxígeno dentro si no tuviera hierro ahí, o sea la sangre es color rojo porque tiene hierro y el hierro ese hace que la hemoglobina se vea color rojo porque el hierro es un metal que refleja el color rojo del espectro de luz. De todas maneras así se ve la hemoglobina internamente, obviamente cuando una persona tiene anemia, usted oye que alguien tiene anemia, pero lo que está pasando es que no se está pudiendo cargar todo el oxígeno que se necesita y entonces la persona se va a sentir débil, cansada, con más problemas inmunes y demás ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicar porque ya se descubrió la relación íntima estrecha que hay entre la infección del hongo cándida y la anemia. Fíjense, por muchos años trabajando con el tema del metabolismo me llegaban personas con problemas de obesidad o diabetes, sin embargo me venían con un diagnóstico de anemia, o sea la persona me decía mira yo necesito adelgazar y quiero que sepa que tengo anemia. ¿Qué es anemia? Anemia quiere decir que falta hemoglobina eso es lo que está faltando, falta esa proteína que lleva el oxígeno, obviamente esa persona puede faltarle la respiración, tiene menos energía, menos deseo de hacer ejercicio, menos metabolismo porque al haber menos oxígeno pues hay menos metabolismo y menos habilidad para quemar la crece y menos habilidad para adelgazar y para todo ¿no? La anemia se detecta en los hombres y en las mujeres un poquito distinto porque la forma en que se mide la hemoglobina es que se mide en cuántos gramos por decilitro hay en la sangre, cuántos gramos de hemoglobina por decilitro que es la décima parte de un litro, en los hombres lo normal es 13.5 gramos por decilitro, en la mujer es 12 gramos por decilitro, el hombre siempre tiene una hemoglobina más alta que la de la mujer porque la hemoglobina tiene mucho que ver con la creación, con la portabilidad del oxígeno, como el cuerpo del hombre tiene mucha más musculatura y la musculatura está llena de mitocondrias para crear energía pues necesita mucho oxígeno así que el cuerpo del hombre tiene más masa muscular y siempre va a tener más hemoglobina para poderle suplir todo ese oxígeno que necesita esa maquinaria del metabolismo para crear energía ¿no? Ahora, yo había observado por muchos años que las personas llegaban con obesidad, con diabetes, me decían que tenían anemia, empezaban a hacer el programa NaturalSlim, empezaban a adelgazar, los enseñábamos a tomar agua, limpiábamos el cuerpo de hongo y poco tiempo después me venían a decir se me fue la anemia, yo no entendía ¿Por qué?, ¿Qué fue lo que hicimos que la anemia se fue? Ahora ya entiendo porque ahora ya inclusive salieron unos estudios, de hecho este es bien reciente es del año 2018, estudios que demuestran que este estudio por ejemplo se llama el hierro es el centro de la interacción del hongo cándida, lo que está diciendo básicamente es que la conclusión es que el hierro aumenta la virulencia, virulencia quiere decir la capacidad de enfermar, el hierro aumenta la virulencia e invasión del hongo cándida. Obviamente cuando una persona tiene mucho hongo cándida pues va a tener tanto hongo cándida como tenga hierro en el cuerpo ¿Dónde es que ataca fuerte el hongo cándida? Pues ataca muy fuerte el hígado ¿Dónde es que el cuerpo guarda la mayoría de su hierro fuera de la sangre? En el hígado, o sea que el hongo cándida siempre busca las áreas donde está hierro. Casi todos los organismos patogénicos, los dañinos necesitan hierro para poder reproducirse, el ser humano necesita hierro para poder reproducirse, sin hierro no hay reproducción. Por eso usted ve que muchos de los cereales y demás pues los fortifican con hierro. La realidad es que ya se descubrió aquí que el factor de crecimiento de un hongo es el hierro. Ahora observe este otro estudio que ya entonces completó el conocimiento y dice así, la hemoglobina es un inductor algo que crea efectivo de la diferenciación de las hifas. Las hifas son las raíces del hongo, si un hongo es así va a tener unas hifas, las hifas son como unas raíces. Pues ya se vio que cuando usted toma el hongo cándida y lo pone en un plato de laboratorio lo que llaman un Petri dish y le echa un poco de hemoglobina de la sangre se reproduce, porque utiliza el hierro para hacer crecer sus raíces. Por eso es que las personas que tienen una infección severa de hongo cándida muchas veces también tienen anemia y tienen anemia porque el hongo se empieza a consumir el hierro de la sangre de la persona y el hierro que está en el hígado. Entonces ya ahí finalmente se unieron los factores. Si usted sabe de alguien o usted en algún momento le están diciendo tiene anemia, es posible que también esté experimentando otras de las manifestaciones del hongo cándida que son como picones en la piel, sinusitis, migraña, como deseos de comer dulce, todo eso son manifestaciones del hongo cándida. Esos picones en la piel generalmente son de noche porque el hongo cándida crece de noche, es un organismo que crece de noche y sobre todo después de bañarse. Entonces hay una relación íntima entre la infección del hongo cándida y la condición que se llama anemia. Por eso muchas personas que llegaron con anemia donde nosotros pues nosotros no tratamos enfermedades ayudamos a la persona a adelgazar, pero supimos que su médico le estaba dando suplementos de hierro que era la acción incorrecta, porque si usted tiene un hongo atacando el cuerpo que se está comiendo el hierro y usted le echa más hierro lo agrava, entonces le está echando como fertilizante a la hierba mala ¿no? Así que la forma es que cuando uno limpia el cuerpo de hongo y cambia la dieta para que los niveles de glucosa no sigan tan altos y el hongo no pueda seguir creciendo, automáticamente el hongo desaparece porque ya uno lo mata, lo limpia, lo desintoxica del cuerpo y deja de comerse el hierro y ahora la persona empieza a tener una situación donde no tiene anemia. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.